Hola que tal a todos, soy Claudio y les doy la bienvenida a una nueva partida al Room Total War En esta ocasión es un 1 vs 1 Prevet Box contra Bastion Style del Clan RB Ambos son del Clan RB Así que tenemos un Macedonia vs. Cártago Aquí tenemos el Macedonia Tiene 4 piqueros reales, 6 arcos normales, 2 arcos cretenses, 5 caballerías de compañeros y 5 caballerías ligeras Tenemos al Cartaginés, 4 unidades de Secrepán, 6 honderos normales, 2 honderos de estos baleares 2 unidades de caballería ligera y 6 unidades de estos bandos agregados al caballo Realmente son muy buenos también, al igual que los compañeros de Macedonia Es una partida que está adornada de mucha caballería Así que lo que vamos a ver, o la batalla se va a definir dependiendo de quien pierda primero la caballería Quien pierda la caballería tendrá una ligera desventaja Aquí vemos un gran posicionamiento por parte de Macedonia Nuestro amigo Víctor Y bueno, aquí está protegiendo a sus arcos Igualmente tiene mucha más distancia, así que eso es ventajoso para él Ya que el Cártago tiene que acercarse mucho más con los honderos para poder empezar a hacer algún tipo de daño Y bien, allí simplemente el que se está posicionando es Macedonia Cártago simplemente permanece estático, aquí comienza a mover Vemos que sus mandos sagrados no tienen, su Secrepán no tienen mejoras, no tienen ningún tipo de mejora Y comienza a adelantarlos un poco ¿Cuál es el objetivo de adelantarlos un poco? Obtener o obligar a que todos estos arcos, miren que los arcos comenzaron a disparar Así que van a gastar algunas voleas contra estos escudos Que son bastante fuertes, tienen una defensa bastante alta Así que no va a protegerse, es ningún inconveniente Miren que no sufre ninguna baja de momento Así que bueno, ya comienza a avanzar con todos sus honderos Aquí tienen el problema de que están ya en infantería de Macedonia Así que los honderos no podrán hacer ningún tipo de contacto contra los arcos Así que hay una ligera desventaja De igual forma, entra con todas sus unidades Macedonia en formación cerrada Mientras que dos de ellas de Cártago tienen la formación abierta Pero el objetivo aquí de Cártago es planquear Está planqueando con dos unidades de infantería Las cuales van a apoyar a la caballería Y el objetivo aquí de Cártago que es muy inteligente Es un objetivo de ir por los arcos Sabe que si destruye estos arcos pues tendrá una ligera ventaja En lo que respecta a proyectiles Y proyectiles simplemente es evitar el cuerpo a cuerpo Y empezar a diezmar las unidades Aquí Macedonia debía atacar Y eso es un movimiento muy bueno Muy interesante Primero cargó con la caballería ligera Y absorbió totalmente la carga de Cártago Y eso es bastante importante Ahora todas las bonificaciones se han perdido para Cártago Y ya tienen la posibilidad de... Caudillo enemigo ha muerto a manos de tus bravos guerreros Y de paso aprovecha para apoyar con su infantería Que también la tenía bastante cerca Y prácticamente está rodeando Están perdiendo algunas unidades Y las unidades que están huyendo pues son unidades ligeras Las que primero cargaron Y fue un muy buen movimiento por parte de Macedonia Fue excelente movimiento Y aquí tenía al parecer En lo que estoy viendo yo Tenía las de ganar Macedonia No sé por qué se retira Es más bien en esta unidad Simplemente está allí parada No está atacando Ahí porque la empieza a mover Cártago Y si no fácilmente hubiera ganado Cártago Perdón Macedonia No sé por qué retiró las unidades Sin embargo ya tiene prácticamente la victoria en la mano Por decirlo así Ha perdido todas sus unidades de caballería Tiene alguna unidad y ya bastante diezmada Al parecer eso se vio Y aquí en lugar de estar atacando con una sola Con todas las unidades Una sola unidad de honderos De herida de repartir sus unidades Para que abarquen mucho más unidades Y puedan matar mucho más rápido Pero va con todas sus unidades Esto va a agotar a sus hombres Ahora van a ir a matar a esa unidad Y al regreso deben de volver Pues toda la distancia que recorrieron detrás de ella Y eso le dará tiempo Para que todos estos honderos Empiecen a diasmar estas unidades de Macedonia Y de paso pues dejó a todos sus arcos desprotegidos Así que cartagó con la poca caballería que tiene Si es que no la pierde a punta de flechazos Pues tendrá la posibilidad de venir a destruirlas Como lo está haciendo en este momento Ya viene con la otra unidad también a apoyar Para destruir esos arcos Y aquí nuevamente le está generando bastantes bajas Mire que aquí le está dando la espalda a algunos honderos Y comienzan a dispararle Y obviamente por la espalda Estas unidades de falange son bastante inútiles Son bastante frágiles O volubles para morir En frente a los arcos O a los honderos en este caso De cártago Aquí no puede atacar Obviamente tiene estas dos unidades apoyando Sin embargo aquí En la parte de atrás está atacando Con una unidad de compañeros Sin embargo la de Hachi Y obviamente No sé por qué no cargó Igual es muy poca la unidad Y ya está siendo diezmada Por culpa de estos honderos Así que obviamente La va a perder rápidamente Allí ya se desmoralizó y la perdió Y lo que resta es comenzar a perseguir Y perseguir honderos Tratar de matarlos lo más pronto posible Antes de que sigan generando algún tipo de daño A sus unidades Aquí como lo ven Y les decía Dejó totalmente desprotegidos sus arcos Aquí los está desmando lentamente Poco a poco Pero sin embargo Aún quedan bastantes Y su caballería es muy poca Como para enfrentar a los compañeros Que están corriendo también por todo el campo La verdad es algo bastante agotador Y debería de Esto es importante Uno dice que debería de repartir sus unidades Y empezar a atacar los honderos Pero al repartirlas Van a ser mucho más vulnerables A ser rodeados A ser atacadas Y perderlas mucho más rápido Mientras que si estás en conjunto Y te mueves en conjunto Vas a tener menos probabilidades De que te hagan una emboscada O de que pierdas unidades fácilmente Así que finalmente Se convierte en una táctica bastante útil Para movilizarse Bien Aquí sigue el mismo remedio Vemos las unidades de Macedonia Persiguiendo honderos Tratando de matar Lo que más puedan Aquí debería seguir persiguiendo esos honderos Obviamente tienen muchas unidades todavía Y creo que por moral regresaría Que lo que quiere hacer Carta pues Evitar el cuerpo a cuerpo Y reunir las unidades nuevamente Aquí ya adelantamos un poco la partida Y ya es el enfrentamiento final Ya aquí tenemos Ambas facciones Ya tienen pues sus unidades Juntas Aquí los honderos están tratando de disparar O están disparando Y tratando de diezmar un poco A las unidades de Macedonia Obviamente están relentados ambos ejércitos Y ya lo que queda aquí es moral Y obviamente La caballería que pesa mucho más Para el lado de Macedonia Y tendrá muchas más ventajas Para destruir esos honderos Bien Mientras Lo que no vieron ustedes Es que estas unidades Estaban moviendo hacia este lugar Que es como una especie de pantano Donde la hierba es mucho más alta No sabíamos por qué se movía hacia allá Ya no van a notar Mucho más adelante Por qué se estaba moviéndose a esa zona Él lo despegó en esa zona Y aquí sigue moviéndose Macedonia hacia el frente Y esta es la razón Aquí tenía estas dos unidades De Secret Van Escondidas Nunca las vimos Obviamente están diez más Pero nunca las vimos Y él simplemente quería Estar cerca de ellas Para generar algún tipo de apoyo Bien Aquí se lanza directamente A destruir sus honderos A destruir la última fuerza de honderos Que es bastante grande todavía Sin embargo Los intenta dejar Y aquí también Entra ya en contacto Infantería Que tiene una unidad Bastante lejos Cártago Allá están disparando Los arcos Aquí Desactiva el skirmish De las unidades De proyectiles Para que Absorban El ataque Sin embargo Pues ya Están jadeantes Están reventados Están cansados Y la moral Comienza a jugar En contra Igualmente La caballería Pues tiene esa Bonificación O esa ventaja Sobre las unidades De proyectiles Esto ya no es una batalla Para Es Una caza De cobardes Quien ha ganado El día de hoy Maschenai Style Pues Obviamente Jugó excelente Y Y como decíamos Desde el principio Quien ganó La batalla De caballería Se quedó Con la partida Aquí tenemos El resultado Maschenai Mató 626 Sombra Le quedaron 239 Maschenai Mató 605 Y Hercano 64 Una buena partida